Analizando bien, me enamoré yo solo La que me quieras, sí, la que no se acabó Feliz, estoy como en la isla de la fantasía Yo no quiero que nada de esto se acabe Estoy happy, happy, happy Acompañado de mucha gente bonita De buena música, de artistas bacanos Estoy feliz Voy a presentar una categoría Y estoy nominado Ojalá y cuente con la bendición Estás nominado Si estoy nominado Con el maestro Gisberto Santa Rosa en la canción Lo veo y no lo creo, mejor colaboración Ojalá y rompamos Así me homenaje, así me dio el gran hombre Que está aquí entrevistándome en estos momentos Y ready, ya estamos casi listos para subirnos a ese salario Con Gilberto Santa Rosa Ya cavitando esos pasos Así que estamos ready para esta noche Un tema interesante Una cocina más fresca Innovadora Bien como Mezclando los tropicales Unos aquí, el merenguito Pero con un poncho Un poco más Sabroso Ahí hay muchos turbenes grandes hermano Yo ya juntaba ahí Con Romero Con Romeo Y con todo eso grande Un gran placer Para mí ya estar aquí Ya es un placer Ya estoy tranquilo Vengo aquí de trabajo Me voy Vengo de trabajo Me voy Soy un tipo que estoy donde está el trabajo Que es mi apellido Yo me llamo Sebastián Boybeck Ah, Boybeck Sí, sí, sí Pero eso viene de dónde? De Turquía De Turquía Pero parece lobeno o algo de eso No, es turco Y de hecho no es tan común Incluso allá en Turquía Es un apellido que no se ve mucho Y cuando llegó el momento de decidir Ese nombre artístico Decíamos, bueno Pues tiene su cosita comercial Pues Boybeck Es como muy simétrico Pues por decirlo así Llama la atención Llama la atención Y toda la vida me han dicho Boybeck A mí en el colegio no me decían Sebastián Me decían Boybeck siempre Toda la vida Oye eso No, y llama la atención El multicolor cabello tuyo Ah, es por el nuevo lanzamiento pues Lanzamos una canción que llama la pena Es de despecho Y la mascota de la canción Es el entusario Rex Lo tengo acá Oye Es un peluchito Un dinosaurio de peluche Porque cuando no está entusado Lo que más te hace falta Es abrazar algo Por eso es un peluchito Entonces íbamos con los colores Así como medio prehistóricos Pues ahí Full detalle de dinosaurio Oye Mira Yo soy muy fanático del cine Y soy muy fanático De esos universos Que se crean Y esto creo que nunca lo he dicho En una entrevista antes Pero todo lo que hacemos Tiene un propósito Porque a mí me gusta Crear esos universos Así como Marvel Tiene su universo cinematográfico Yo tengo mi universo musical Que vengo planeando A corto, mediano y largo plazo Así que tienen que estar muy atentos Porque hay muchos easter eggs Hay muchos huevitos de pascua En las canciones que estoy lanzando En los videos Porque si estamos preparando un universo Estamos preparando algo que se viene Y todo tiene una relación entre sí La canción se llama La Pena La lancé hace dos, tres semanas La escribí la noche Que mi ex me dijo Tengo un nuevo novio Y yo uffi Ay Qué dolor Y solo espero que valga la pena Que cada noche con él sea perfecta Y que te enamore Y que nunca te mienta Ay Chévere Oye Un despecio Y que es También Yo Y Yo 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 Y Y Yo 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 ¡Gracias!